Tú llorarás si te llego a dejar y no podrás disimular tanta tristeza Recordarás cosas que te enseñé y si te vas a sufrir ¿Por qué me quieres mujer? Cuando me veas partir Mucho vas a perder Tú llorarás Como un niño de amor que solo quedó porque mamá lo abandonó Tú llorarás tantas veces lo sé y sentirás que quizás ya te olvide Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no estén contigo Ahora depende de ti mi amor que sigan los momentos bonitos Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no estén contigo Ahora depende de ti mi amor que sigan los momentos bonitos El amor es como un bebé cuando acaba de nacer Y que tiene que llorar para saber que está vivo A veces también lloré que me quisiste abandonar Hasta tuve que tragarme todas mis ánimas por orgullo Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no estén contigo Ahora depende de ti mi amor Sé que sigan los momentos bonitos Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no estén contigo Ahora depende de ti mi amor que sigan los momentos bonitos El amor es como un bebé cuando acaba de nacer Y que tiene que llorar para saber que está vivo A veces también lloré que me quisiste abandonar Hasta tuve que tragarme todas mis ánimas por orgullo Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no estén contigo Ahora depende de ti mi amor que sigan los momentos bonitos Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no estén contigo Ahora depende de ti mi amor que sigan los momentos bonitos Que sigan los momentos bonitos Jugando al momento con esto